En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Sin hoy el mundo los hombres, sin conocerse van. No niegues nunca tu mano, a la que contigo está. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sacerdote, signo profético para la Iglesia y el mundo. Conviene que hagamos un repaso sobre quiénes son los profetas. Como veremos, especialmente al final de esta charla, hay algunos malos entendidos, algunas ideas preconcebidas sobre los profetas que realmente no corresponden a lo que nos ofrece la Escritura. Nosotros queremos dejarnos guiar por la Palabra de Dios. Entonces, empecemos por responder esa pregunta sencilla. ¿Quiénes son los profetas? Y encontramos que son ante todo los custodios de la alianza. Dios ha hecho una alianza con su pueblo. Dios ha sellado un pacto que es un pacto de amor y de fidelidad. Y aunque Dios siempre es fiel y siempre es amoroso, lamentablemente, el ser humano falla. Entonces, el profeta se convierte en el custodio de la alianza. Tal vez esta es como la primera definición que podemos destacar. Los profetas saben que el valor, la fuerza, la fecundidad, el futuro del pueblo, dependen de la alianza. Y por eso, protegen, custodian la alianza. En ese sentido, el profeta también es una memoria viva. Es el recordatorio permanente de lo que Dios ha hecho. Memoria viva. Es interesante ver cómo el pecado siempre requiere de un olvido de Dios. Un olvido de Dios. En el Antiguo Testamento hay un rey llamado Ahab que en realidad no reinaba porque la que reinaba era su esposa, una mujer pagana de origen fenicio llamada Jezabel. Jezabel. Y Jezabel está interesada en que el pueblo se olvide del Dios que los sacó de Egipto. Entonces, el pecado siempre supone un olvido. Y el ministerio de los profetas es una manera de recordar. En la ley de Moisés este recordatorio estaba, por decirlo así, institucionalizado con el tema de las cosechas. Cuando se recogía la primera cosecha el cultivador, el agricultor, el campesino tenía que ir delante del sacerdote sacudir ritualmente las espigas y decía una profesión de fe. Una profesión de fe que es un recordatorio. Mi padre era un arameo errante. Por ahí empieza la confesión de fe. El camino de la fidelidad es el camino de la memoria. Al recordar las maravillas de Dios, al recordar la bondad de Dios, al recordar la persistencia de Dios, buscando a sus ovejas, buscando a su pueblo, el corazón se mueve a la fidelidad. Entonces, el profeta es memoria viva. Esto estaba incorporado también en la celebración de la Pascua. Recordemos cómo en la celebración de la Pascua, que era una celebración fundamentalmente familiar en sus orígenes, el niño más pequeño de la casa tenía que preguntarle al padre de familia, que era como la autoridad y que en cierto sentido ejercía una función sacerdotal. El niño tenía que preguntarle al papá, también era algo ritual, algo establecido, ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? Esa pregunta servía para recordar la memoria Fuimos esclavos en Egipto, sufrimos maltrato, Dios se acordó de su pueblo y escuchó nuestro clamor, Dios nos sacó. La memoria es algo que está profundamente integrado en toda en toda la revelación bíblica. Pregunta a tu padre y te lo dirá, a tus ancianos y te lo contarán. Es una invitación a permanecer en la memoria. Y luego tenemos el otro salmo que es como la contrapartida. Venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del Señor. Palabra que se transmite de generación y generación memoria viva. El profeta mirando al pueblo de Dios como una especie de familia el profeta hace ese papel de memoria viva. Recuerda lo que Dios hizo. Un pasaje bíblico nos hace ver el poder de esta memoria. Es aquella escena entre Elías y Eliseo cuando Elías iba a ser arrebatado a los cielos. Entonces Eliseo empieza a acompañar a Elías y Elías antes de cruzar el Jordán le dice quédate tú aquí. Eliseo dice no por vida tuya o por vida mía no te voy a dejar y entonces Elías toma su manto con el manto golpea el agua el agua se separa y los dos cruzan el Jordán repitiendo repitiendo el milagro de Moisés y repitiendo el milagro de Josué al otro lado del Jordán después de otra conversación Elías es arrebatado en un carro de fuego como sabemos pero el manto le queda a Eliseo Eliseo recoge el manto de Elías y con ese mismo manto vuelve a golpear el agua para volver para rehacer el camino y la pregunta que hace Eliseo es donde está el Dios de Elías claramente es una acción de recuerdo una acción que evoca la figura grande casi diríamos majestuosa de Elías entonces los profetas son custodios de la alianza son memoria viva que más son ellos son una conciencia despierta una conciencia que le indica al pueblo cuando está pecando pero además una conciencia que pelea por los intereses de Dios esta parte nos interesa mucho porque el sacerdote puede ser reemplazado en casi todo lo que hace menos en esto pelear por los intereses de Dios si nosotros miramos tantas obras que son bellas y buenas de la iglesia ahí somos reemplazables hermanos por ejemplo tenemos obras educativas mal que bien a veces mejor que en otras ocasiones la educación la puede asumir el estado en general lo que tiene que ver con la promoción humana lo pueden asumir los servicios civiles los servicios del estado en que es irreemplazable el sacerdote en su pelea por los intereses de Dios y precisamente es este aspecto el que hace de nosotros un signo profético un signo que trasciende el aquí y ahora para lanzarnos al plan de Dios y a la lógica de Dios el profeta es conciencia viva porque pelea por los intereses de Dios razón por la cual con mucha frecuencia diríamos casi como norma entrará en conflicto pero hay que distinguir muy bien que tipo de conflicto la primera carta de Pedro dice que ninguno de ustedes sufra por ser un malhechor por ser un criminal si yo vivo en conflicto pero la culpa es de mis crímenes eso no es ningún signo profético lo interesante es cuando una persona se pone de parte de Dios y porque está de parte de Dios entra en conflicto ese es el caso de los profetas los profetas son conciencia despierta porque pelean por los intereses de Dios y finalmente otra definición de los profetas los profetas son una luz de discernimiento a veces en circunstancias muy complejas en el antiguo testamento las más complejas sin duda son las circunstancias que rodearon el destierro a Babilonia y en ese sentido quizás el profeta que tuvo el encargo más difícil más pesado fue Jeremías porque lo que le tocaba decir a Jeremías era este es tiempo de castigo aguantemos el castigo sus palabras fueron muy mal interpretadas porque lo que estaba diciendo Jeremías era se llenó la medida llegó el tiempo de la corrección y Dios está utilizando a los caldeos para castigarnos para corregirnos y hay que aceptarle esta corrección este castigo a Dios es el mensaje más antipático que se pueda imaginar hay que aceptarle este castigo a Dios es decir que en esa circunstancia tan difícil tan complicada Jeremías tiene que dar un mensaje que es un discernimiento que es lo que está pasando aquí discernimiento que era tanto más difícil cuanto que otros también considerados profetas presentaban un mensaje distinto acuérdate esa discusión que tiene Jeremías con uno de estos falsos profetas a ver recordemos un poquito el contexto histórico cuando los caldeos atacaron a los judíos para que eventualmente lo llevaron a Babilonia cuando los caldeos llegaron donde los judíos las cosas no sucedieron de un solo golpe primero llegaron con Nabucodonosor entraron entraron y saquearon el templo lo primero que les interesaba era llevarse el oro las riquezas eso fue lo primero que hicieron dos años después vuelven los caldeos pero ahora ya no van buscando el oro ahora van a llevarse a la gente el general en esa segunda avanzada de los caldeos ya no era Nabucodonosor sino que era Nebusardán Nebusardán llega y ataca la ciudad la ciudad se cierra en esas circunstancias de absoluta angustia un falso profeta dice no se preocupen el señor nos va a librar de esta eso sonaba lógico tienes el templo que en la teología del antiguo testamento es el lugar de la residencia de Dios tienes la alianza han pasado siglos y siglos en que los judíos han resistido ya otros reyes habían tratado de invadir anoche citábamos en la homilía a Senaquerib había tratado de invadir y no había podido o sea que sonaba lógico lo del falso profeta sonaba lógico Dios nos va a sacar de esta y Jeremías se queda perplejo Dios nos va a sacar de esta vaya vaya y entonces como será pero no contradice al falso profeta al día siguiente ya Jeremías le dice a ti Dios no te ha enviado tú has inducido en el pueblo una falsa confianza mire ese discernimiento de Jeremías lo propio de la fe es confiar en Dios pero Jeremías tiene un olfato tan agudo que se da cuenta que hay una confianza irresponsable y hay una confianza falsa me equivoqué hay una confianza recta y hay una confianza falsa y vale la pena darnos cuenta de como distingue Jeremías entre la confianza verdadera y recta y la confianza falsa según Jeremías el criterio es este si hay un acto de conversión a Dios aparece esa palabra si hay un acto de retorno a Dios el que retorne a Dios tiene derecho a confiar en Dios el que no está retornando a Dios y se queda tranquilo está bajo una falsa confianza ese es un discernimiento finísimo que realiza Jeremías y que es muy importante por ejemplo para entender correctamente el tema de la misericordia porque claramente el anuncio de la misericordia divina nos llama a confianza pero nuestra confianza puede ser verdadera como quiere Jeremías o puede ser falsa como quería el falso profeta y como es la diferencia como distingue como disierne el profeta la confianza verdadera va unida un movimiento de conversión así sea incipiente la confianza verdadera va unida a la conversión la confianza falsa es yo no tengo que hacer nada Dios me librará porque si aunque yo no cambie en el evangelio nuestra siguiente charla va a ser sobre el ministerio profético de Cristo propiamente pero en el evangelio nos adelantamos nos damos cuenta como Jesús allí donde hay un movimiento de conversión inmediatamente anuncia acogida confianza misericordia una expresión hermosísima de de boca de Cristo es ese famoso no temas no temas piense por ejemplo en aquella mujer que padecía esos flujos de sangre la mujer avergonzada le confiesa a Cristo todo oye porque ella tenía que confesar algo cual era que era lo que estaba haciendo mal ella ella estaba desobedeciendo la ley de Moisés porque la ley de Moisés decía que si una persona hombre o mujer padecía algún tipo de flujo debía quedarse en casa entonces el hecho de que ella haya querido tocar a una persona y sobre todo en la calle era una desobediencia a la ley de Moisés por eso nos dice el evangelio que ella estaba avergonzada cuando confesó lo suyo ante Cristo pero cuando ella tiene que pasar por esa vergüenza de hablar de su enfermedad tan incómoda cuando ella obra de esa manera oiga con qué amor pero con qué ternura con qué delicadeza Cristo la recibe la envuelve la protege y le dice mira no temas tu fe te ha salvado vete en paz donde hay un movimiento así sea pequeñito así sea incipiente que que a veces que a veces el corazón no le da uno para más aunque sea un movimiento pequeñito mis hermanos hoy es el día de nuestra celebración penitencial mire aunque sea un movimiento pequeño de decirle a Jesús yo tengo conciencia que no estoy viviendo como se debe dame una oportunidad ayúdame Señor a renovar mi sacerdocio ayúdame a renovar este corazón de piedra que tengo aunque sea solo un movimiento incipiente ya Dios agarra eso que parece nada eso que es apenas nuestros cinco panes lo toma Jesús y lo multiplica pero donde no hay ningún movimiento a conversión entonces no esperemos confianza ese es el agudo discernimiento de Jeremías porque el falso profeta el falso profeta estaba anunciando algo que sonaba lógico la lógica del falso profeta era Dios que siempre nos ha salvado nos va a volver a salvar eso sonaba razonable pero que le faltaba esa predicación la conversión Jeremías en esa noche porque dice que fue una noche Jeremías en esa noche se quedó pensando pensando que es lo que no me huele bien de esta profecía de este señor que es lo que no cuadra aquí lo que no cuadra es que no hay llamado a la conversión entonces como muy bien se nos leía en la mañana nosotros estamos llamados a ser comunidades que acogen pero aquí tengo que decir una de mis frases favoritas que yo le aplico a nuestro señor Jesucristo Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy Cristo no recibe la gente para dejarla igual recibir recibimos a todos acoger a todos abrazar con amor escuchar a todos pero dejarlos donde están es crueldad entonces ese es un ejemplo del discernimiento finísimo de los profetas y aquí nos tenemos que preguntar de donde le viene ese don por supuesto viene de lo alto pero lo vamos a ver con más detalle en la segunda sección la primera sección era quienes son los profetas la segunda sección es como son los profetas nos damos cuenta que los profetas son diversos en su origen todos coinciden en decir que el profeta más culto de todo el antiguo testamento era Isaías los que conocen bien la lengua hebrea dicen dicen que el el hebreo de Isaías es el más elegante que se haya escrito incluso en nuestras traducciones muchas de las cuales son bastante buenas se nota esa belleza del lenguaje es impresionante Isaías tanto que Isaías hizo escuela entonces hay profetas de enorme cultura y formación y hay profetas campesinos te acuerdas el cultivador de higos profeta Amos que era del reino del sur y que fue a predicar al reino del norte mandado por Dios y fue a predicar en contra de la suplantación y la apostasía que se estaba haciendo en el santuario del señor el sacerdote del santuario le dice mira Amos devuélvete a tu tierra predica ya el sacerdote del santuario ve a Amos como si la profecía fuera un negocio más como si fuera una profesión más como quien dice hombre para ser odontólogo puede ser odontólogo en Turbaco en Cartagena en Santa Marta o en Río Hacha ve y haz tu profesión en otra parte tú quieres eres zapatero hombre pon tu negocio de zapatos en tal parte ya está y Amos le dice no es que lo mío no es un negocio es que lo mío no es un oficio más y dice su oficio yo no vengo de familia de profetas yo soy un campesino soy un cultivador de hijos esto para destacar que que los profetas son diversos en su origen diversos en su nivel de instrucción lo mismo ha sucedido en la historia de la iglesia en la historia de la iglesia tenemos santos de una cultura impresionante impresionante en la pura antigüedad cristiana se tienen por más ilustrados de todos los llamados padres capadocios capadocios es una región del centro de Turquía de la actual Turquía Basilio Magno Gregorio de Niza Gregorio Nacianceno eran gente educada en filosofía literatura por supuesto teología biblia idiomas muchos de ellos habían pasado por varios centros de estudio los grandes centros de la época tenemos santos como esos y tenemos otros santos y santas con muy poquita instrucción y sin embargo con un don de sabiduría impresionante impresionante tal vez un ejemplo que hay que mencionar es el del santo cura de Ars con grandes dificultades incluso en el manejo del latín que era de rigor en esa época finales del siglo 18 pero que profeta que profeta que manera de transformar la vida de ese pueblo pueblo de Ars entonces son muy diversos y eso quiere decir entre otras cosas que Dios puede hacer maravillas con cada uno de nosotros aquí que no sirva de disculpa decir yo no he tenido tantos estudios o yo no soy tan intelectual o yo no he estado en tantas partes eso no es lo principal yo pienso por ejemplo y claro eso lo dice muchísima gente que San Juan Pablo II fue realmente una voz profética para la iglesia pero San Juan Pablo II usted sabe el nivel de cultura que tenía podía hablar entender expresarse en más de 10 idiomas del Papa Benedicto se ha dicho también que tenía o que tiene el equivalente alguien dijo esta cifra se me quedó a 14 doctorados o sea es un hombre realmente impresionante impresionante pero Dios nos habla a través de Benedicto o a través de Madre Teresa de Calcuta nos habla a través de Charles de Foucault allá en el silencio de su ermita en el desierto o nos habla a través de personas ilustradas recorridas eso no es lo importante entonces ¿qué es lo importante? lo importante lo importante es que son gente de Dios gente que ama apasionadamente a Dios gente que se ha sentido amada y llamada por Dios esos son los profetas y en que se nota este ser hombres de Dios en que se nota entre otras cosas en disfrutar la compañía del Señor disfrutar estar con Él por eso no nos extraña que los profetas son gente de oración porque la oración es su manera de estar con el Señor su oración no es un simple ritual una simple obligación una imposición externa su oración brota de su ser amigos de Dios observemos el elogio que el libro del Deuteronomio hace de Moisés Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo esa es la característica y en Amós leemos nada hará el Señor sin revelarlo a sus amigos los profetas entonces el profeta pasa tiempo con Dios se siente a gusto con Dios usted analice como es usted con sus amigos guardando las proporciones y haciendo analogía eso es eso es ser profeta esa clase de relación con Dios esos son los profetas y ahí está la explicación de por qué pelean por los intereses de Dios están peleando por los intereses de su amigo y ahí está la explicación también de por qué ellos tienen ese discernimiento tan fino cuando uno realmente es cercano a una persona pero muy muy cercano realmente uno le alcanza a conocer bastante el pensamiento la cabeza la manera de ser tanto que si le cuentan a uno tal cosa de un amigo uno dice no no eso no puede ser claro siempre puede haber sorpresas siempre puede haber decepciones o que se yo pero en general uno conoce muy bien a sus amigos y uno dice no esa no es la manera de ser de él ese no es él o uno sabe eso no le gustaría eso no le gustaría a mi amigo el profeta sabe lo que le gustaría lo que le gusta a Dios el profeta ha llegado a adquirir la mirada de Dios si esa frase parece demasiado audaz recordemos la frase todavía más audaz de San Pablo cuando dice quien conoció la mente del señor y luego añade nosotros tenemos el pensamiento de Cristo impresionante oiga como se sentía deconectado Pablo y era real como se sentía deconectado con el señor que llega a decir eso tenemos el pensamiento de Cristo el profeta pasa tanto tiempo con Dios se siente tan a gusto con él ha llegado a fortalecer un lenguaje de corazón a corazón con el señor y por eso tiene mirada de Dios por eso tiene perspectiva de Dios por eso puede encontrar el camino del señor aún en circunstancias difíciles pero el profeta en la biblia no se queda únicamente con el señor Moisés no se queda únicamente en el Sinaí iluminado por la mirada divina capacitado por esa luz nueva de gracia que le ha dado el señor el baja de la montaña el profeta baja de la montaña y entonces lee los signos de los tiempos a mi me gusta sintetizar la mirada profética con esta pregunta con esta pregunta como queda Dios aquí antes dijimos el profeta pelea por los intereses de Dios la mirada profética va en ese sentido como queda Dios aquí como queda la gloria de Dios aquí eso podemos describir de los profetas como son lo hemos dicho a quienes se dirigen esto es muy interesante se dirigen en principio a todo el pueblo la mayor parte de su mensaje es un mensaje que va a todo el pueblo la explicación es sencilla si ellos son custodios de la alianza quiere decir que la alianza es entre Dios y el pueblo a quien le tienen que hablar al pueblo ellos ellos se dirigen al conjunto del pueblo pero en ocasiones sus mensajes van dirigidos a las clases dirigentes y en ocasiones van dirigidos al rey específicamente o sea que podemos ver en el ministerio de los profetas podemos ver como unos círculos concéntricos a veces el mensaje va a todo el pueblo a veces va a la clase dirigente a veces va al rey lo de la clase dirigente creo que merece una explicación adicional varios de los profetas eran de familia sacerdotal realmente un número considerable destacan entre otros Jeremías que era de los sacerdotes de Anatot según se cuenta en el mismo libro o Ezequiel que también era de familia sacerdotal Isaías era al mismo tiempo emparentado con familia sacerdotal y con familia real con la casa real esto quiere decir que varios de estos profetas conocieron desde su infancia desde su juventud conocieron esos círculos donde se mueve algún tipo de poder nosotros llamaríamos poder civil poder religioso el caso de Ezequiel me llama la atención Ezequiel como era de familia de sacerdotes se movía con libertad por el templo de Jerusalén obviamente había lugares a donde no le estaba permitido entrar por lo que mandaba la ley de Moisés concretamente pues el santo de los santos y supongo que tampoco entraba en lo que se llamaba el santo pero es que el templo de Jerusalén tenía muchas estancias espacios salas depósitos sacristías atrios si usted busca en el profeta Ezequiel se encuentra un oráculo donde él denuncia la astrología que se ha metido en el templo de Jerusalén Ezequiel lo describe como una revelación que Dios le va dando Dios le va diciendo te voy a mostrar algo más te voy a mostrar algo más es Dios mostrándole los pecados del pueblo y el pecado de pecados lo más decepcionante con lo que se encuentra Ezequiel sucede en el templo cuando en algunos de los salones de esas sacristías o espacios que tenía el templo había un grupo de sacerdotes haciendo ritos mágicos a las estrellas no se nos olvide que la tierra de los caldeos que ya tenía tanta influencia en Judá es la tierra de los horóscopos es la tierra del culto a las estrellas entonces ya había una contaminación que hacían esos sacerdotes ofrecían el rito según la ley de Moisés allá afuera la carne que había que quemar la grasa que había que quemar la sangre que había que derramar entregaban las porciones a la gente pero esos sacerdotes ya no creían en eso ellos cumplían con el oficio y recibían su paga pero ellos no creían donde estaba el corazón de aquellos sacerdotes su corazón estaba en la astrología su corazón estaba en saludar las estrellas en el libro de Job se menciona también un acto de astrología que por lo visto era común en la época en que se escribió ese libro usted puede encontrar en el libro de Job un pasaje en el que Job defiende su inocencia esto lo hace varias veces en el libro y dice Job acaso le envié un beso a las estrellas se ve que era uno de los rituales que se hacían se enviaban besos a las estrellas como para congraciarse con ellas supongo yo entonces Ezequiel se da cuenta de la aberración a la que han llegado los sacerdotes no dejan el oficio reciben el sueldo su sueldo pues se pagaba en especie no no dejan el oficio reciben el sueldo pero su corazón su vida está en la astrología por el contexto en el que estamos en nuestro retiro yo creo que esto esto nos puede llamar la atención en el examen de conciencia que debemos hacer a lo largo de este día para la celebración penitencial de la noche yo creo que es importante que nos preguntemos eso el oficio lo seguimos haciendo las partidas se están firmando los sacramentos se van celebrando a medida que se reactiva la realidad pastoral de nuestra iglesia local pero el corazón donde está en el profeta Isaías nos encontramos con una de las palabras más fuertes escucha de esto pueblo de Sodoma escucha de esto príncipes de Gomorra esas palabras no se refieren a Sodoma y Gomorra que no existían desde muchos siglos atrás son una manera poética de referirse a la corrupción a la que ha llegado el pueblo y los príncipes de Gomorra quienes son la clase dirigente de aquella época ustedes son príncipes de Gomorra hay que reconocer que los profetas no facilitaban que la gente los quisiera con ese tipo de lenguaje se ganaban muchos enemigos imagínense Jeremías al lado del templo de Jerusalén diciéndole al conjunto de la gente no se fíen de estar diciendo el templo del señor el templo del señor y eso lo decía al lado del templo y le dañaba el negocio a los sacerdotes que siempre recibían como ya se explicó en especie recibían su ganancia no se fíen de esto que se está haciendo ahí no se fíen de eso duro muy duro a veces le hablan expresamente al rey el pasaje más famoso es el del capítulo séptimo de Isaías al rey Ajás no confundir con Ajab Ajab es del reino del norte Ajás es del reino del sur Isaías le habla Ajás o Acás traducen otros pide una señal en lo alto del cielo o abajo en la tierra y Ajás tiene la fe tan maltratada que dice yo no voy a pedir señales no quiero tentar al señor Isaías le habla directamente al rey y le dice no te basta cansar a los hombres que quieres también cansar a mi Dios lo que debe quedarnos de esta sección es que los profetas realmente hablan a quien tengan que hablarle así de sencillo grandes o pequeños por supuesto nos impresionan especialmente aquellos momentos en que le hablan a los poderosos eso impacta eso impacta la manera como hablan pero su lenguaje subrayemoslo no proviene de un acto de altanería de siempre capricho rebeldía su lenguaje siempre proviene de un amor el celo por la casa de Dios me consume me duele lo que le pasa a Dios me duele y por eso yo tengo que decir no veo manera de que se renueve la vida sacerdotal si no llega a nosotros ese fuego si no nos empieza a doler lo que le pasa a Dios si no nos preocupamos de un modo nuevo por los intereses de Dios en todo lo demás repito somos reemplazables pero que alguien se interese por el evangelio que alguien haga valer el sacrificio de Cristo eso eso si es nuevo recordemos algunas características de la predicación de los profetas lo primero es que es una predicación respaldada por su propia vida están dispuestos a sufrir a Jeremías lo descuelgan en un pozo seco a que se muera de desesperación de hambre y de sed y cuando lo están bajando Isaías no Isaías no Jeremías Jeremías no cambia su discurso eso es lo potente del profeta no cambia su discurso ni ante la amenaza ni ante la misma tortura si yo tengo un discurso afuera en público y tengo otro discurso en petit comité o tengo otro discurso cuando ya se meten conmigo tú no eres un profeta tú eres un negociante de las cosas de Dios observemos en la pasión de Cristo según San Juan la manera como le pregunta el sumo sacerdote que era Caifás le pregunta a Cristo ¿cuál es tu enseñanza? me fascina la respuesta de Cristo la respuesta de Cristo es yo he enseñado en público pregunta a los que me han oído traducción de la respuesta de Cristo yo no tengo dos lenguajes Caifás yo no te voy a decir aquí otra cosa que lo que dije allá yo no tengo dos lenguajes ese es Cristo no porque estemos ahora aquí reunido el Sanedrín y aquí nosotros entre nosotros aquí vamos a manejar un lenguaje distinto el que se maneja allá esa es una de las preocupaciones que yo tengo en la formación de la teología mi comunidad me ha encomendado durante muchos años y yo procuro servir en eso en la enseñanza de la teología pero sufrimiento que yo tuve a veces en mi propia formación tanto en la maestría como en el doctorado era escuchar algunos docentes decir mire esto no se le puede decir a la gente pero nosotros sabemos que a mi me parece un insulto a cristo y me parece un insulto a la gente como así que tenemos una verdad para el salón de teología otra verdad para la curia episcopal otra verdad para la reunión de pastoral y otra verdad cuando ya toca llegar a la parroquia cuantos cristos tienes hermano lo maravilloso de cristo es la respuesta que le da caifas lo que le dice cristo a caifas es yo no tengo varias versiones lo que se dice en la curia episcopal lo que se dice en el salón de teología lo que se dice al pueblo más sencillo y más humilde es lo mismo el cristo que le proclamamos a la gente el cristo a quien invitamos que se acerque la gente es el mismo cristo frente al cual nos postramos es el mismo cristo que nos ha vencido he sido alcanzado por cristo dice pablo en la carta a los filipenses me alcanzó me alcanzó se adueñó de mi ya no soy mío ese es el sacerdote el sacerdote no maneja varias versiones cuando uno empieza a tener la teología que yo leo la teología que yo predico la teología que yo celebro oye cuantas caras tienes hermano entonces el profeta tiene una coherencia que le sale cara ya viste lo que le pasó a jeremías jeremías era tan despreciado pero tanto que cuando los caldeos se llevaron al grueso de la población nos dice el segundo libro de los reyes que dejaron algunos algunos de la más baja condición como para que esa tierra decimos en Colombia no se enmontara como para que no se echara a perder esa tierra y entre la gente esa que no contaba para nada dejaron a jeremías oiga como murió jeremías según los datos que tenemos finalmente hubo una especie de segunda deportación de unos pocos que fueron hacia egipto al parecer la muerte de jeremías sucedió en egipto que era el dolor más grande que él podía padecer porque volver a egipto era el antiéxodo realmente jeremías fue un santo muy grande entonces la primera característica de la predicación es que está respaldada por la vida y es una predicación valiente no es gente que tenga varias versiones en este sentido yo hago con toda humildad hago un llamado muy importante en la línea de la formación permanente necesitamos tener una teología unificada no vaya a suceder que creemos una cosa hablamos de otra cosa y predicamos otra cosa la predicación de los profetas incluye denuncias directas a los responsables directos pero lo más importante está en dos cosas el mensaje central de los profetas no es el regaño no es la denuncia es una propuesta permanente obstinada de conversión la palabra fundamental que resume el ministerio de los profetas es conversión dejad de obrar el mal aprended a obrar el bien ese es el mensaje del profeta ese es y segundo siempre siempre el mensaje del profeta tiene tiene una aurora de esperanza varias veces he citado a jeremías y tenemos la idea de que en jeremías todo es denuncia y tristeza no mira el final del libro de jeremías y te darás cuenta te darás cuenta que termina en un anuncio precioso de esperanza incluyendo el anuncio de una nueva alianza a la altura del capítulo 31 si no me falla la memoria ahí hay un anuncio de una nueva alianza algunos malos entendidos que tenemos con los profetas esta parte es digamos hay que predicarla pero creo que es muy conocida ya el profeta no es un simple vaticinador no es alguien que simplemente dice cosas sobre el futuro porque el profeta puede decir cosas sobre el futuro pues porque impregnado como está del sentir divino y de la perspectiva divina el profeta se da cuenta hacia donde van los acontecimientos además pues Dios es el señor de la historia pero lo esencial del profeta no es vaticinar eso no es lo esencial otro malentendido a veces se considera profeta al que siempre está quejándose el profeta como quejumbroso no el profeta si aparece quejándose es porque está de parte de los intereses de Dios número uno y segundo el profeta aparece quejándose como un llamado a la conversión y tercero el profeta aunque aparezca quejándose ya dijimos anuncia una esperanza entonces no hay que confundirse no es que el profeta sea simplemente un quejumbroso eso a veces se mete un poquito en la iglesia como esa idea de que si yo soy medio mal genio y y nada me deja contento y estoy criticando todo soy un profeta no la definición de profeta no es el que lo critica todo sino el que llama a todos a conversión para seguir el camino del señor el plan del señor y un último malentendido que quiero mencionar es que a veces se cree que el profeta se centra solo en un tipo de pecado en mi tiempo de formación estaba muy fuerte la teología de la liberación que tiene elementos muy positivos y que creo que es un despertador muy importante pero a veces en esa en ese esquema de la liberación se pone todo el énfasis del pecado solo en la cuestión social y en la cuestión de la justicia hombre el profeta yo otra vez tengo que volver a Jeremías si usted revisa Jeremías Jeremías hace tres tipos de denuncias Jeremías denuncia la injusticia del rico contra el pobre como tantos otros muy particularmente Amos Jeremías denuncia la injusticia social Jeremías denuncia el desorden sexual por ejemplo el uso de la mujer al modo de la prostitución como es eso de que papá e hijo acuden a la misma mujer se refiere según todo lo indica a la prostitución habla entonces también de pecado familiar y sexual y habla también de la falsedad y la hipocresía en el culto o sea Jeremías no está obsesionado con el sexo tampoco está obsesionado con la injusticia tampoco está obsesionado con el culto el verdadero profeta no tiene obsesión con los pecados tiene obsesión con el amor de Dios y con que Dios sea conocido amado y servido como llega el profeta a ser signo como es signo el profeta señalamos aquí brevemente que lo vamos a subrayar después en la predicación sobre Cristo el profeta se muestra como signo ante todo por su desinterés no está peleando por algo suyo de hecho muchas veces su ministerio le lleva a afectar sus propios intereses Dios le dice a Ezequiel te voy a quitar el amor de tu alma ese año él se quedó viudo Jeremías ya sabemos todo lo que sufrió Daniel fue calumniado y está toda esta historia el foso de los leones y todo aquello entonces el profeta muestra que es profeta por su desinterés de las retribuciones los tesoros los bienes los oficios los honores lo que este mundo ofrece apenas se le nota un interés al profeta ya se puede sospechar hace unos años el Vaticano sacó un documento sobre el discernimiento de apariciones y mensajes privados y todo este tipo de cosas curiosamente uno de los elementos que menciona para el discernimiento de esas experiencias discernimiento que han de hacer en primer lugar los obispos y luego pues la sede apostólica es el desinterés donde aparece que hay interés en un supuesto visionario interés que puede ser afectivo que puede ser monetario que puede ser sexual que puede ser de fama apenas aparece el interés ya la iglesia dice no, no, no ya no te creo ya no te creo que tuve unas visiones y que entonces en esas visiones ustedes tienen que darme el 20% de su ingreso neto no hombre no, no, no no te creo nada el profeta se caracteriza por su desinterés es más se caracteriza por su contrainterés muchas veces predica en contra de su voluntad yo trataba de retener la palabra del señor pero era como un fuego que me quemaba y tuve que hablar el profeta se convierte en un signo porque sostiene su palabra ya lo hemos dicho el profeta se muestra como signo porque tiene conciencia de su propia fragilidad por eso muchos de ellos reconocen inmediatamente su pecado hay de mi hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros soy solo un muchacho dice Jeremías yo no sé hablar dice Moisés yo no soy más que mis padres dice Elías todos ellos tienen conciencia de su propia fragilidad como diría Santa Catalina de Siena unen el conocimiento de Dios con el conocimiento de sí mismos y por último el profeta tiene gozo y certeza en Dios su alegría su certeza está en Dios su firmeza está en Dios y se goza en el Señor se goza en el en ese sentido el profeta no es no es un amargado un amargado no, no, no es un amargado es una persona que tiene su alegría en el Señor bueno hemos presentado un perfil sobre los profetas con algunas preguntas y respuestas que nos ayudan simplemente a refrescar la memoria sobre lo que han sido estos elegidos del Señor con la convicción de que una dimensión de nuestros servicios sacerdotales profética nosotros estamos llamados pues a eso sacerdote profeta rey se dice no estamos llamados a un ministerio profético gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Amén